Pero ahora nos queremos meter un poquito más con la urgencia. La urgencia siempre tiene sabor a plata. Los docentes, como los jubilados, no cobran lo que tienen que cobrar. Y eso afecta, ¿no? Nos decía recién Laura Lewin, cómo pedirles nuevamente un cambio en la currícula, en la forma de plantearla, en la forma de evaluar. Si siguen cobrando lo mismo de siempre. Pero bueno, en esto están también nuestros legisladores. Mañana en el Congreso se va a tratar, bueno, qué hacer frente al veto presidencial a la Ley de Aumento del Presupuesto Universitario. Para hablar de esto, está del otro lado de la línea Sabrina Azmechet, que es diputada nacional del PRO, que es historiadora, y que, bueno, nos va a poder ayudar un poquito, no solamente a ver qué va a pasar mañana, porque hubo ahí alguna reunión que me interesa, con algún resultado que me interesa que me cuente, sino también qué expectativas hay con una garantía salarial que se está planteando para los docentes. ¿Cómo te va, Sabrina? Buenas tardes. Adri Balaguer. Hola, Adri. Un gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias. Siempre tan amable, Sabrina. Bueno, contanos un poco primero, ¿el acuerdo con el PRO, para que se acompañe al gobierno, en todo caso en el veto, para simplificarlo, ¿está cerrado el gobierno con esto recupera a sus 87 héroes o no llega todavía ahí? Ayer tuvimos una reunión muy importante en la que nosotros, desde el PRO, volvimos a plantear nuestra preocupación por lo que está pasando en las universidades. La realidad es que las paritarias docentes y no docentes quedaron retrasadas frente a otras actualizaciones que hubo en otras áreas del Estado Nacional y nosotros estamos planteando hace tiempo que esto es algo que hay que corregir y de forma urgente. En este sentido, la reunión de ayer con el gobierno fue muy buena porque nosotros pedimos que se respete el aumento del 6.8%. Esto hace que ya no quede postergada la actualización salarial respecto a otras áreas del Estado. Y por otro lado, también agregamos una cláusula gatillo para asegurar que ningún docente con dedicación exclusiva, esto significa 40 horas semanales, cobre por debajo de los 400.000 pesos. Y esto beneficia especial. ¿Y esto fue parte de la negociación para estar mañana acompañando al gobierno? Absolutamente. Porque, a ver, nosotros, como dijo Hernán Lacunza hace unos días, estamos convencidos de que el Congreso no tiene que hacer leyes que impongan un gasto presupuestario que no se sabe de dónde va a salir. Y como dijo Lacunza, si nosotros el lunes aumentamos a los jubilados, el martes aumentamos universidades, el jueves estamos yendo a pedir guita afuera, el viernes estamos devaluando, el fin de semana somos todos más pobres. Todos. Y ya lo aprendimos este círculo. Este círculo de irresponsabilidad legislativa, de populismo legislativo. Porque es muy fácil desde el legislativo hacer leyes que signifiquen erogación de partidas presupuestarias. El tema es que después eso llega al Ejecutivo y cumplirlo nos puede costar a todos los argentinos. Ahora, Sabrina, digo, esto conformaría al gremialismo, conformaría el malestar docente que obviamente traba mañana el debate, ¿no? Porque es el trasfondo. En principio repara la situación injusta que se estaba dando. Después hay muchas cuestiones metidas, ¿no? Porque también hay que decirlo, la cuestión universitaria fue utilizada, viene siendo utilizada por algunos sectores para hacer oposición partidaria, no en defensa de la universidad. Entonces vos me preguntas si esto resuelve para ellos, y la verdad es que no lo sé, no sé qué actitud van a tomar ellos. Pero lo que sí sé es que la postura del PRO, que era que no podía seguir sin una respuesta la situación de los salarios docentes y no docentes, ayer finalmente el gobierno aflojó con eso y entendió que sí, que es necesaria la reparación que nosotros veníamos pidiendo. Bueno, así que mañana vamos a ver si el número alcanza, porque la clave sigue siendo la cantidad de presentes, ¿no?, en el recinto para que la votación, en todo caso, sea de rechazo o de acompañamiento al veto. Sí, es así. Estamos muy justos quienes apoyamos el veto. Esto es un número muy justo, entiendo por varios de los poroteos que se están haciendo que llegamos, pero la realidad es, como vos decís, va a tener mucho que ver con si hay algún ausente, y si hay algún ausente de los dos lados, no solo de quienes apoyan al veto, sino también del lado de quienes quieren enfrentarse al veto. Perfecto. Sabrina, la última, y no por eso menos importante, te diría que todo lo contrario, tiene que ver con la celebración, con el encuentro que tuvo lugar ayer, con la marcha, con la manifestación por el año de la masacre en Israel, la masacre del 7 de octubre, el dolor por los muertos y el reclamo por estos 101 rehenes todavía, ¿no? El dolor por los muertos, el reclamo por los 101 secuestrados que siguen hoy en la franja de Gaza, y también la profunda preocupación que tenemos muchos por el aumento de antisemitismo en el mundo, en la Argentina y en el mundo, a partir del 7 de octubre. La realidad es que hoy hay mucha gente que se siente con la libertad de expresar su antisemitismo, que lo hace de diferentes formas, a veces en forma de antisionismo. No, a mí los judíos no me molestan, mi problema es con el Estado de Israel. Bueno, pero ¿por qué hay problema con el Estado de Israel? ¿Acaso hay problema con algún otro Estado en el mundo o solo con el Estado de Israel que es el único Estado judío? Y de esto hay mucho. Y la realidad es que muchos entendimos que estamos en una época sufriendo niveles de antisemitismo que pensamos que ya no íbamos a sufrir nunca más, que pensamos que no íbamos a volver a vivir en un mundo en el que hay sectores, grupos, que quieren asesinar, exterminar a los judíos, mientras gran parte de la comunidad internacional mira para el costado. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Así que es un año de la tragedia, pero sigue presente en todos nosotros mucha preocupación. El fin de semana pude hablar con el papá de dos rehenes argentinos, justamente, dos secuestrados por jamás que de los que no sabe nada, ¿no? Desde hace un año. Y lo que me señalaba y me llamó poderosamente la atención fue el malestar con Netanyahu, con el responsable político de Israel por las negociaciones que no se emprenden y que, bueno, ellos creen, justamente, bueno, ahondan todavía más la posibilidad de tener cuanto antes a sus hijos de regreso. ¿Cómo ves vos esto? ¿Crees que hay chance de una negociación en este contexto? Se están haciendo negociaciones y creo que es importante entender que Israel no es un país que deje atrás a sus ciudadanos. Pero no lo es solamente por una caracterización, sino que, básicamente, sepamos cómo funciona Israel y Israel tiene a todos los jóvenes, hombres y mujeres, involucrados en el servicio militar, en el ejército, en lo que es la Tzabá, y tienen que tener todos estos chicos y sus padres y sus abuelos para estar tranquilos la seguridad de que si algo les pasa el Estado va a estar buscándolos, protegiéndolos y tratando de que regresen hasta las últimas consecuencias. Y esto es una política de Estado de Israel que trasciende a quien ha estado gobernando. Y, por supuesto, Pero hoy no la están teniendo. ¿Vos creés que realmente por lo menos hay dudas de algunos? Sí. Bueno, entiendo que hay un debate. Me parece que no es justo decir que no están teniendo. La última recuperación de secuestrados se dio, lamentablemente, y los asesinaron unas horas antes de que los liberaran. Pero no es que no se los está buscando. Lo que está haciendo Israel en este momento es tratar de desbaratar todos los cabecillas, tanto de Hamás y de Hezbollah. Y en ese sentido Israel se está poniendo los pantalones largos y nos está protegiendo a todo Occidente. Y acá en Argentina lo tenemos que tener más que claro, porque los dos atentados, tanto de la Embajada de Israel como de la AMIA, los ideó y los impulsó Hezbollah. Entonces el terrorismo islámico a nosotros nos afecta, nos afectó, asesinó a nuestros ciudadanos. Así que lo que está haciendo... Desde entonces en Argentina todos somos judíos y creo que desde el 7 de octubre, como vos bien marcabas en redes, no podemos dejar de vivir cada día como un 7 de octubre, por lo menos hasta que estos rehenes entre los que hay, parece anecdótico, pero también hay argentinos... Hay nueve ciudadanos argentinos. Hay dos niños, hay dos niños argentinos. Uno de los niños, Fir, cumplió su primer año de vida en cautiverio. Lleva más tiempo viviendo en cautiverio que el tiempo que estuvo junto a sus padres. Es una realidad que nos atraviesa, es una realidad que nos tiene que interpelar de una forma absoluta. Sabrina, muchísimas gracias por esta charla, por estos minutitos. Que tengas un buen día, un beso grande. Un placer, abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego, la diputada Sabrina Jmechek en Campo Minado.